En la actualidad, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, lo que junto con el sobrepeso lo convierte en uno de los problemas de salud pública más importantes del país. El sobrepeso no solo afecta la salud física de los niños, sino que impacta negativamente en su salud mental y bienestar emocional. Además, es un factor de riesgo para el desarrollo de otros desórdenes metabólicos y comorbilidades. La obesidad se describe en función de medidas de las características del cuerpo humano. Sin embargo, esta clasificación no ofrece seguimiento a individuos que muestran un fenotipo metabólicamente poco saludable y que corren el riesgo de padecer enfermedades crónicas y sufrir complicaciones a una edad temprana. El fenotipo metabólico es el que determina que una célula pueda convertirse o no en una célula madre tumoral. Por esta razón, el Tecnológico de Monterrey trabaja en el desarrollo de una solución innovadora que permitirá obtener información más precisa. Se trata de un nuevo conjunto de herramientas que facilitarán el descubrimiento de trastornos metabólicos incipientes en niños y adolescentes mexicanos mediante la detección de proteínas relacionadas con la pre-obesidad. Con proyectos como este, seguimos trabajando para ayudar a disminuir las cifras de obesidad en la niñez de México. El Tecnológico de Monterrey reafirma así su compromiso por contribuir en el beneficio de la sociedad.